Con solo pulsar una pantalla táctil, nuestra casa nos da la bienvenida, encendiendo las luces del exterior, cocina o salón y reproduciendo nuestra música favorita. Para controlar un enchufe, una persiana o una luz, no necesitas estar ahí. Podrás hacerlo a través del móvil o de internet. También podrás controlarlo desde cualquier punto de la casa. La aspiración centralizada nos facilita las tareas más pesadas del hogar con tomas en diferentes puntos, evitándonos de esta manera tener que cargar con el aspirador y el recogedor. También un robot se puede encargar de la limpieza, barriendo, fregando y secando el suelo, de forma totalmente autónoma. En el jardín, un robot cortador de césped se encarga todos los días de mantenerlo a la altura deseada y abonarlo con los residuos procedentes del corte. Trabaja de forma silenciosa y recarga él mismo sus baterías cuando es necesario. Una veleta analiza la velocidad del viento y activa automáticamente el cierre de los toldos para evitar roturas ante cambios climatológicos inesperados. El sistema de riego inteligente analiza el clima y las características de nuestro jardín, actuando de forma automática sin tener que reprogramarlo. Riega solo cuando es necesario, evitando el derroche de agua. Podemos disfrutar de una piscina sin cloro y sin mantenimiento adicional gracias a la depuración por luz ultravioleta. Además, para disfrutarla todo el año, puede calentar el agua con los residuos de la calefacción de la casa. La climatización inteligente controlará la temperatura interior y la exterior. Puede generar un ambiente en base a temperatura y humedad gracias a un suelo radiante. Este proporciona automáticamente frío o calor sin ruido y sin corrientes de aire. Los sistemas domóticos permiten reaccionar con tiempo ante los cambios de temperatura y luz. De esta manera, ahorramos energía. Mediante la huella dactilar, las cerraduras biométricas permiten acceder a la vivienda sin llaves. También podemos conectar alarmas, abrir la puerta del parking, llamar al ascensor... Y cuando no estamos en casa, el simulador de presencia se encarga de apagar y encender luces y bajar y subir persianas tal y como haríamos si estuviéramos en el interior de nuestro hogar. Las imágenes del videoportero y de las cámaras de seguridad pueden verse desde casa o desde el móvil. Ante cualquier intrusión o imprevisto, el sistema nos avisa a través de SMS. Podemos acceder de forma remota a nuestra casa a través de internet o desde el móvil para activar la simulación de presencia, la calefacción o bajar persianas cuando llueve. Desde cualquier parte del hogar podemos controlar y acceder a nuestros vídeos, fotos, juegos... Podemos disfrutar de la televisión en todos los puntos de la casa, hasta en el espejo del baño sin sacrificar la estética del mismo. ¡Gracias!